SADWARD PUKANIKO PUKANIKO SABUKANIKO PÜKANIKO 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 PPro ¡Gracias por ver el video! 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 4 9 10 12 12 12 12 No se pierde. No se pierde. No se pierde. No se pierde esta cosa. No se pierde, no se pierde. Esto es lo que nos da, ¿no? No se pierde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡ievejeme! ¡Vamos! ¡Vamos! . . ¡Suscríbete al canal! 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 Resulta va Devote Devote Votote Lavazani Lurgy Dai Naanbaotk Dai Mats Dai eri Vote Vote Lurgy ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Tetri! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por ti, tarque! ¡Por ti, tarque! ¡Hala, Hala! ¡Hala, Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi, próxima! ¡Adi, próxima! ¡Adi, próxima! tämä y y y y ¡Hitro! 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 Veo, he, min три. ¡Cómo ha dicho, Standing! ¡Hitro, no! ¡Hitro! ¡Hitro, no! ¡Hitro, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Aguar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pj제 púa!" Dio de pago ¿Pip ABOUTentes? ¡Nilete! ¡ Foundation V bulbíro punto éste chete! No te pasan el puro, esto no está GTA ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡ Vegas, ¿Aquita Vasi! ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Nos protecvik! ¡Goichas, 3 4 4 2 2 4 1 1 1 1 1 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Armová todo, armová todo! Armová todo! ¡Karma ujde! ¡Fegizli! ¡Au! 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 ¡Anfallí! ¡Karma ujde! ¡Karma ujde! ¡Karma! ¡imizi! ¡Increíste! ¡Aj! ¡Aj, ya, g estrané! ¡Aj! ¡No, no, 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 no! ¡Verdad! 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 Capitaño, Atián, ¿cómo estás? ¿Cómo viste? Cuatro. Trebraten. Cuatro, cremoso. Trening it out. Bru Charles Suatich Correa. Art. Por favor... Cuatro. Cuatro, cu pal. ¡Muchra! ¡Muchra! ¡Querquíme! ¡Gvet! ¡Veca más allá! ¡La mamá! ¡Adi, alguien! ¡Adi, alguien...! ¡Vecíté! ¡Cámadín! ¡Veca más allá! ¡Vamos! 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 ¡No, ¡ah, ah! ¡Vamos! ¡Troche look a un ch�! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lapare! 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 ¡Furto! ¡Lapare! 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 ¡Miré a si practcan de ir,ives. ¡Lapare! 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 ¡Tetrem es el demostré deいて! ¡Lapare! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡M sorta qué vote! ¡Muchra! ¡Shikra! ¡Sherkinevra! ¡Guard! ¡Radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!